La pobreza se sigue abriendo paso y para muchos expertos de forma alarmante. En tan solo un año aumentó en un punto porcentual la población total y la causa principal sería que el ingreso de las familias cayó significativamente. Andrea González nos trae un panorama detallado de la situación. La pobreza se multiplicó en México durante los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso informaron hoy representantes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. De acuerdo con este informe, en el año 2012 había 53.3 millones de pobres en México. Para el año 2014, la cifra había aumentado a 55.3 millones. Ha habido un incremento realmente cuantioso y no hemos visto un incremento parecido de la productividad del campo o de reducción de la pobreza rural. Según Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo de este organismo, solo los mexicanos en pobreza extrema presentaron una ligera reducción al pasar de 11.5 a 11.4 millones. Esto posiblemente porque el apoyo de programas sociales o la dinámica de la población en pobreza extrema ha mejorado. A través de un comunicado, la Secretaría de Desarrollo Social reconoció la labor del Coneval y calificó como una buena noticia la ligera disminución de la pobreza extrema, sin mencionar el crecimiento de la pobreza en general. Legisladores de oposición se pronunciaron respecto a esta postura. Que no están funcionando como debieran ser los programas sociales, que no están dando los resultados que quisiéramos que dieran. Esta medición de la pobreza contempla la reducción del rezago educativo, el acceso a servicios de salud, seguridad social, alimentación de calidad, espacios y servicios básicos para la vivienda. Los investigadores plantearon algunas causas de estas carencias. O el gasto que hacemos es un gasto mal hecho, o el gasto que hacemos es desigual y se va a los productores más grandes y no a los productores más chicos. Y un cuarto que no se descarte es corrupción. Este es el primer informe de Coneval que abarca el mandato de Enrique Peña Nieto, pues se presenta cada dos años. Y aunque las cifras no son favorecedoras, los investigadores confían en que el reporte ayude a mejorar la política social. Desde Ciudad de México, Andrea González. Univisión.